Bueno, ella fue un pilar de nuestro programa. Lamentablemente, hoy la perdimos físicamente. La verdad que nos sacó lágrimas a todos y todos vamos a recordar. Enfrentamos momentos difíciles. Qué tristeza. La casa más feliz de la televisión hispana, Despierta América, no está pasando por uno de sus mejores momentos. Esto después de que hace unas horas se diera a conocer la pérdida de alguien muy preciado para el Morning Show de Univision, el cual es encabezado por Alan Thatcher, Francisca Lechapel, Raúl González, María Antonieta Collins, Carla Martínez, Sacha Preto y Jessica Rodríguez. Por medio de un video dado a conocer en uno de los espacios de la gustada emisión, los excompañeros de Alejandra e Isabel le dieron el último adiós a una de las grandes responsables de que el proyecto sea el número uno en su horario y uno de los más exitosos de la cadena hispana. Además de dejar un gran legado en la televisión, al ser incluso considerada como uno de los pilares más importantes del show, esta talentosa productora también fue parte del éxito de algunos de los cantantes más escuchados y exitosos de las últimas décadas, como Tayan, David Bisbal, Daddy Yankee, Luis Fonsi, Celia Cruz, solamente mencionando algunos. Además de ser recordada por su paso en Despierta América, esta cubana de nacimiento también formó parte de Sábado Gigante con Don Francisco, acumulando más de 30 años como parte del talento de Univision. Hoy ya se reencontró en el paraíso musical con algunos de los grandes exponentes musicales, que también tristemente han perdido la vida, pero que nos siguen deleitando con su voz desde el mundo terrenal. Alejandra Isabel siempre te recordaremos. Ella, como productora, coloquialmente conocida como Ale, cuya pérdida se dio a conocer el jueves 26 de enero, en uno de los espacios de Despierta América, también fue uno de los grandes pilares de la emisión. Su pérdida se produjo a los 74 años de edad y dejó un gran hueco en sus compañeros de producción, quienes la despidieron como la reina que era, de pie, con aplausos y con un video semblanza de su legado. Algunas palabras que Raúl González le dedicó fueron las siguientes. Alejandra Isabel fue la reina, la promotora e impulsora de los grandes artistas musicales. ¿Qué más escucha usted en casa? Todos los grandes pasaron por sus producciones, tanto en Sábado Gigante como aquí en Despierta América. Tras las palabras de Raúl, quien estaba visiblemente conmovido, le tocó el turno a Carla Martínez, quien definió a Alejandra Isabel como un auténtico pilar para ella y para todos los que forman parte de la casa más feliz de la televisión hispana, pues como buena cubana, le ponía candela a su trabajo y lo compartía a todos los que colaboraban con ella. La presentadora mexicana, antes de dar paso a un video que mostró parte de su vida, dio a conocer lo siguiente. Ella fue un pilar para nuestro programa, muy querida por todos nosotros. Lamentablemente, la perdimos físicamente, pero su legado se queda en nuestro corazón. Su familia de Despierta América celebra con mucho cariño, como ella se merece su vida con este reconocimiento. Esto fue Famosos de Cerca. Dale like a este video, suscríbete a nuestro canal de YouTube y síguenos en Facebook. Recuerda que puedes ver todos nuestros videos. Espero que tengas un hermosísimo día. Nos vemos muy pronto. Bye.